Hola a todos, bienvenidos a una nueva Tecni Reacción. En el día de hoy traemos por primera vez al canal a Pedrito Fernández. Ya lo sabes, suscríbete al canal si te gustan estos análisis vocales y toca la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. ¿Qué te pasa, chiquillo, qué te pasa? Me dicen en la escuela y me preguntan en mi casa. ¡Madre de la madre, hermoso! ¡Qué cosa más bonita de niño! Es que, vamos, es que tenía arte y ya se le notaba, ya se le notaba. Muy afinado, lo encuentro un niño muy afinado. Y hasta ahora lo supe de repente Cuando oí pasar la lista y ella no estuvo presente ¿Podía sostener notas? ¿Tenía el vibrato? Es que es igual, con la misma carita, pero ahora adulto. ¡Madre mía! La de la mochila azul La de ojitos dormilones Me gusta esta tonadita La de la mochila azul La de ojitos Esta tonada mexicana Arrastrada, ¿no? Lo tienen marcado ya desde pequeños Lo llevan en la sangre desde pequeños Me dejó gran inquietud Y bajas calificaciones Está al final de la cuarta octava Bueno, tiene una voz blanca Es un niño, ya sabemos Es un niño, todavía no ha desarrollado Por lo tanto, tiene esa vocecita Tan, 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 tan finita, delgadita Y brillante, brillante Si no me equivoco Esta es una presentación que se ha hecho en España Me parece, ¿eh? Por los colores Por lo poco que pude ver de decorado Me recuerda a televisión española Me recuerda Mira, mira como sostiene Estamos afinados de manera diferente Por eso no va a cuadrar exactamente bien Pero estamos hablando de un 2, 5 A un 4 Y lo hace realmente bien Sostiene, tiene un vibrato regular O sea, el niño ya venía con arte Me hace falta su mirada Súper importante Falta tu mirada Inclusive, utiliza No sé si en algún momento Ha escuchado a Vicente Fernández Pero por momentos Hay ciertas dinámicas vocales Que utiliza Especialmente ahora Esta última frase que ha hecho Como más interna, ¿no? Sin llegar al nivel, ¿no? Que lo hacía Vicente Fernández Con esta voz interna Como llorada hacia adentro Pero sí le ha dado ese toque, ¿no? Y esa modulación De recuerdo Me quedan sus colores Dos hojas de un cuaderno Dice amor entre borrones Me encanta Siempre termina las frases Como sonriendo Yo quisiera mirarla en su pupitre Pupitre Esto es un belting Es una nota aguda Es un sí, cuatro chicos Para él, obviamente A esta edad Estas tonalidades No son nada Están acostumbrados Ya inclusive hasta hablar En esta tonalidad, ¿no? Que si ella ya no vuelve Mi salón Será muy triste Será muy triste Ahora está repitiendo El mismo proceso Digamos que la primer parte De la canción Pero suena muy bonita Y muy afinada La de la mochila azul La de ojitos dormilones Además otra cosa Que me gusta muchísimo Es la R Dormilones Como pronuncia La R bien marcada Muy, muy, muy marcada Eso también me llama La atención de él Me dejó gran inquietud La U La U es difícil, chicos Y la hace clara, clara, clara Qué barbaridad este niño Y bajas calificaciones Además, perdón Es que tengo Es que tiene un montón de cosas Es increíble Que una cosa tan pequeña Pueda hacer tantas cosas, ¿no? Y un poco de voz rasgada Y bajas calificaciones ¿Ves? Utilizaba Digamos Dinámicas De la canción mexicana Siendo un niño Siendo un niño Él ya Ya las utilizaba, ¿no? Ya tenía Camino hecho Increíblemente Con tan corta edad Una de las cosas Una de las cosas que también Se pueden ver Es que siempre está como En el forte, ¿no? Eso sí Es como Cantar la canción En un solo plano Siempre está De viva voz, ¿no? Dándolo todo Siempre está allí En ese nivel Digamos En ese nivel De volumen Constantemente No puedo leer Ni escribir ¿Ves? Las R ¿Cómo termina todas? Me hace falta Su mirada ¡Qué bonito! ¡Ay! ¡Qué bonito! Es que es muy bonito Es que es muy bonito No me esperaba Que fuera así Todos me decían Tienes que verlo Cuando era chiquito Te lo vas a comer Es que es verdad Es que está para comérselo Por favor Madre del amor hermoso Es que, bueno Continúa igual Chicos Continúa igual Continúa con esa cara De picarón Que tenía Desde pequeño Pues está exactamente Pues está exactamente igual Con unos añitos más Pero está exactamente igual Y sobre todo El arte que tiene ¿No? Para cantar Para expresar Es una persona Que pareciera Como que Como que nació Con esto Como que nació Con ese don Impresionante Chicos Como me gusta ver El antes y el después De los personajes Si cantaban tan bien Porque a veces Pasa lo contrario Pasa que Pequeños cantan Súper bien Y después En la adultez Les cambia la voz Y adiós cantante Y empiezan a cantar mal ¿No? Pues en este caso Pues la verdad Es que Es que incluso Ha mejorado ¿No? En la adultez Ha mejorado Como lo hacía de niño En algunos aspectos ¿No? Obviamente en la parte De interpretación Ahora es un abanico De colores Es una barbaridad Lo que puede hacer Y como se come El escenario Es un animal En el escenario Que te hace sentir Que te hace vibrar Que te lo hace pasar pipa Y además Que canta ¿No? Eso es Ser así Tan talentoso Tan completo Es espectacular Chicos Me ha encantado Poder ver A Pedrito Fernández En esta ocasión Les voy a mandar un beso Ya lo saben Suscribiros al canal Y regalarme un like Si les ha gustado Este vídeo Un besito muy grande Desde Barcelona Y como siempre Les digo Muy buen trabajo Para todos Mua ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!